¿Quieres a tu hermano? Si güey, a huevo que si No mames Puta madre, ¿cuál güey? Hijo de puta madre, ¿cuál güey? Bueno pues, es que yo no sé tu nombre, perdón Pero usted es de la policía señor, no entiendo Feta pendejo que nosotros armamos para un cartel Ah cabrón Nosotros somos sicarios, somos secuestradores, homicida Eso ya no te creo Un saludote para todos Bueno, buenas tardes Eh, dígame Eh, jefe, ¿qué tal? No sé si recuerda, ayer hablamos Ah, dígame Oye, sobre la bronca esta Este, con mi hermano Ah ¿Qué onda? ¿Dónde está, eh? Ah, dime ¿Qué onda? ¿Dónde está él? ¿O qué rollo? Pues no me han hablado ni nada Ajá Le he estado marca y marca su celular Y me sale... ¿Qué? Andan de pezo, pinche parrón, eh Pero traemos Pero ¿qué traen? Pues, o sea, yo le he estado marca y marca Y él no me contesta Ajá, ¿de algo que quieres? Por eso, pues, pero pues ayer me estaban amenazando Por el trabajo que tenemos yo y él Pero eso, ¿qué tiene que ver con ustedes? ¿A qué te dicen tú? Ya le dijo él, ya le dijo él, oiga ¿Eh? Ya le dijo que ya le dijo Ya le explicó, ¿no? Bueno, pues, fíjate Dígate Mi patrón se quedó muy bien No te oigo Mi patrón se quedó un enojado contigo, güey ¿Eh? Tu hermano ya fue Para que lo sepa Y vamos por ti, güey, ¿eh? Por eso, pero ¿dónde está él? ¿Se encuentra bien o qué rollo? ¿Qué rollo de qué o qué? Pues sí ¿Quieres a tu hermano? ¿Cómo? ¿Quieres a tu hermano? Sí, güey A huevo que sí No mames ¿Cuál, güey? Puta madre, ¿cuál, güey? ¿Hijo de puta madre? ¿Ubí qué es a chingar su madre? ¿Cuál, güey? Bueno, pues, como Es que yo no sé tu nombre, perdón ¿Eh? Yo no sé tu nombre Bueno, pero empecé a dar ¿Cuánto traes en la mano? Dijo, a mí ¿Qué es de tu hermano? ¿Cuánto traes? A ver, a ver ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Quieres a tu hermano vivo, no? No, pues, claro Que lo quiero vivo, oiga ¿Cómo no lo voy a querer vivo? ¿Eh? ¿Cómo no lo voy a querer vivo? ¿Entonces? Usted, ¿usted cómo quiere a su hermano? ¿Vivo o muerto? No, amigo Yo no tengo hermano Yo lo maté a chingar a tu madre Cuando me quiso ver la cara de pendejo Ay, güey Ay, güey No, no, calmado Calmado, pues Calmado, calmado ¿Qué más chingar a tu madre Cagadita? ¿Para pastroso? ¿Qué? A ver, que me escuchan, güey Sí, sí, aquí estoy, sí No, güey ¿Te crees muy verga o qué, güey? ¿Pero yo por qué, oiga? ¿Qué? Oiga, pero ¿por qué te crees muy verga, güey? O sea Dices que nosotros vamos a estar jugando contigo a la verga o qué, güey Yo nunca he dicho eso, jefe Yo jamás me atrevería a decir tremenda estupidez Jamás Bueno, pues ya sabes que ¿Y luego qué estabas haciendo ahorita, güey? ¿Qué te encontrabas haciendo, qué? No, pues estaba aquí Lo que pasa es que me acordé que Me marcó ayer mi carnal Y dije Ay, cabrón, pues qué pedo O sea, habrá sido una Yo no sabía si era una broma buena En serio Pero ya cuando me dijo que le habían dicho lo de las extorsiones Ah, cabrón, dije Ese güey nunca anda diciendo eso Sí, güey ¿Para tú qué jalas? ¿Hanas jalando? Sí, güey Yo jalo, jalo normal, güey Aparte, sí ¿Para qué extorsionas o qué, güey? No, pues es que extorsionamos Bueno, aquí en lo que viene siendo aquí en el municipio Nada más O sea, qué extorsionamos ¿Cómo? Pues, este, pues Todo lo que viene siendo locales Este, comercios nuevos, ¿no? Pero nosotros lo hacemos a nombre del cártel Aunque honestamente nosotros no conocemos a nadie ¿Pero qué es lo que hacen o qué, güey? Pues ya te dije, güey Bueno, y luego, ¿qué es lo que? Técale la alcabosa, la verga Bueno Sí, dime ¿Qué, güey? Dime Bueno, y luego, ¿no vas a reventar o qué, güey? No, güey Yo estoy puesto, güey Pero no se pasen de lanza, la neta Están bien pasados de lanza ustedes, güey ¿Por qué, güey? Porque se van bien recio, güey Y eso a mí se me hace una injusticia La neta Se pasan de lanza ustedes, machín ¿Pero por qué, güey? ¿Cómo que por qué, güey? ¿Cómo que por qué, güey? ¿Cómo eres igualado, güey? Nunca te enseñaron Eres un pinche extorsionador barato, güey A chile, güey ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Ahora estoy rastro Como los perros, güey Tú ni estilo tienes Mi compa chile, güey A ver, pero ¿Por qué, güey? O sea, explícame ¿Por qué me dices eso? O sea Pues yo tengo mi propio estilo, güey De hacer las cosas Tú quieres saber Cómo extorsionar a la gente A ver Explícame ¿Tú cómo le haces para extorsionar? A ver, güey Ah, pues Guacha, fíjate Haz de cuenta que yo le hago así, güey Haz de cuenta que yo Primero voy y les dejo una carta en el buzón ¿Verdad? Pero haz de cuenta que corto Corto así como letras del periódico, güey Y las pego Y les pongo que tienen que darme dinero En cierto tiempo, güey Entonces Ya, güey Haz de cuenta que como a la semana, güey Ya le mando Le mando monos, güey Así, pero ya Este Ya como figuras Pues así como de tortura, güey Para que se asuste la raza Ajá Y me explico Y se van asustando, güey Ajá Me explico Así es como yo le hago, güey Y luego ya les marco Bueno, mira Escucha Aquí viene llegando la mera verga Sí No, pues yo no dije eso, güey Yo no dije eso No, pues yo no sé, güey No me digas, güey Porque ni casado estoy Para que traer cuernos Hijo de su puta madre ¿De acuerdo? ¿Correcto? No, pues yo no sé, güey Yo no sé eso A ver, ¿cómo extorsionas tú, canijo? Para Para que nos enseñes A ver cómo está el pedo No, pues, guay Haz de cuenta que yo voy a los buzones, güey Haz de cuenta que vamos a suponer Que tú abriste una tortillería, ¿no? ¿Verdad? Aquí en el municipio, güey De Tláhuac ¿No? Ajá Depende de cómo vas a ir Dónde estás la puta Y luego Ah, ¿qué es la chinga? Pues te estoy diciendo, güey ¿O no saben dónde estoy o qué? Entonces tú estás en Güey, Simón Y luego, ¿qué pedo? Ah, pues haz de cuenta que voy Y dejo cartas, güey Pero con Con letras así, pues Recorto letras Y las pego en una carta Y los amenazo, ¿no? Que como son nuevos aquí Tienen cierto tiempo Para entregarme, güey Cierta cantidad de dinero Para que Yo les cubra la plaza, güey Pero ese rollo Es entre yo y mi carnal, pues ¿Me explico? Pero cuando me marcaron ayer, güey Y que supe Que les estaba diciendo Me saqué de onda, güey Este güey es muy pendejo, güey La neta Suelta la sopa de volada Yo ya había hablado con él Ya le había dicho Que era Tranquilo el rollo Que no Pero ya cuando me lo pasaron Ustedes, güey La neta Si me saqué de onda, güey Venga tu madre, hombre Ah, pues La tuya, güey ¿Somos verga o no somos verga, Chile? No, pues Tú me estás preguntando, güey Pues la tuya, güey La neta Pero nada más Decime, Chile ¿Somos verga o no somos verga? Ah, no sé, güey Yo ahí sí no sé Yo los conozco, güey Con todo respeto, güey O sea, pero ¿y por qué no haces lo mismo tú? ¿Cómo? Pues lo que hacemos nosotros, güey Pues ¿qué haces, güey? Ah, ¿no sabes? No, güey ¿Cómo está el pedo? Pregúntale a tu carnal No, pues no Pues pásamelo, güey Ayer me lo pasaron ustedes Pues ya no se lo puedo pasar ¿Por qué? Ya te chingó con la serie Ya se vuelve, güey No seas mamón, güey No seas mamón ¿Quién eres tú, güey? La neta Ya, chachile ¿Quién eres, güey? Ahorita es tu carnal La debe estar por allá En una playa Con dos putas Chupándole el dedo gordo Y la otra Fuma y fuma y chingos de cristal Con tu dinero No seas mamón, güey Ese güey no Ese güey tenía Seis mil dólares míos, güey No, pues ya, mamá No seas mamón ¿Eres amigo de él tú, güey? ¿Manda? ¿Eres amigo de él o qué pedo? Sí, soy su camarada, ¿no, güey? No, pues muy mal, güey Qué mal pedo Si se pasaron de lanza, güey Los voy a encontrar, güey A los doce Cuidarte chingojo, güey No, güey No, no sean putos Los doce No se pasen de vivos, güey Ven por mí a casa, popan ¿Dónde, güey? A ver, dame tu domicilio, güey Dame tu clave Tus coordenadas, güey Ajá Dámelas, güey A ver, ¿tienes ahí un papel? ¿Este hay una broma? Sí, sí, aquí tengo Mira Es la calle Sí ¿Ya tienes ahí donde apuntar? ¡Que sí! Es la calle Abran Celano Prieto Abran Celano No, no, no Es a ese domicilio Yo no voy Abran Celano Prieto No, no, no Ahí sí, ahí sí, ahí sí yo no voy De la colonia San Castiabro Ay, cabrón No, no Y mi clave es esta, puto ¿Cuál es? Clave es esta ¿Cuál es esta? Así Ay, de veras que eres muy alburero, tú No, pues ya está, güey Ahí, de ahí A ver, tu carnal Ahorita está bloqueando con tu dinero Ya está, güey Cuídate, güey No, güey No me cuelgues Otra llamada No la de la pelea Dígame, a sus órdenes Sí, bueno, buenas tardes Sí, dígame Señor, disculpe, mire Este, le hablaron a mi pariente Eh, mi hermano Este, yo no había tenido la oportunidad de hablar con él Porque, pues yo no estoy aquí en la ciudad ahorita Voy llegando, de hecho Estaba trabajando Pero, pues me pidió que llamara, ¿verdad? Porque él cree que fue un error Pero está muy preocupado Entonces, este, pues dije ¿Qué fue lo que le dijeron a su hermano? Pues mire, no pude hablar con él muy bien Porque, como le comento Él está un poquito malito Delicado de salud Ajá Pero, pues al parecer Pues lo intimidaron Este, estaba asustado Ajá Algo, pero, pues dije Es que le dije a mi otro hermano O sea, es que agarra el número Cópialo Y márcamelo Para yo marcar Para ver qué está pasando, ¿verdad? Ok Usted, usted se puede ser responsable De esta situación Yo no creo, jefe, porque Usted está mucho, muy lejos De donde está su hermano Eh, sí Lo que pasa es que yo estoy acá En Ensenada Yo, este Tengo una empresa Este, de vinos Pero, tú eres Tú eres originario de Guadalajara Ajá Así es Ah, ok Pero, yo prácticamente Yo desde muy joven Pues me vine a trabajar para acá Porque yo tengo tierras acá Tú tienes tierras acá Sí, pues es que nosotros Tenemos una Toda tu familia es de acá de Guadalajara Así es, pues Pero yo, yo le mando Producto para allá, ¿verdad? Entonces Pues ha sido una costumbre Durante muchos años, ¿verdad? Yo la verdad Sí voy como unas cuatro veces por año Ah, ok Así es ¿Su hermano quién es? Eh, es Heriberto Heriberto Cruz Heriberto Cruz Cruz Ajá García Pero dice que lo intimidaron a su hermano Sí La verdad Pocas veces lo he visto así en mi vida La verdad Y dije ¿Sabes qué? Le dije Yo creo que es un error Algo pasó Porque pues él es muy tranquilo Él tiene Pues prácticamente tiene Etapa uno de autismo Entonces, este Pues él es muy Está muy delicado Pues Él 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 trabaja en un hospital Ajá Entonces, pues La verdad es que Pues sí me extrañó Jefe Mándeme ¿A qué horas te habló tu hermano? Pidiéndote ese favor No, él Desde ayer Pero eso fue Eso fue la semana Pues, o sea Cuando Yo pensé que hoy No, 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 señor No, es que Lo que pasa es que Yo tenía el mensaje Yo tenía el mensaje ¿Verdad? Pero la verdad es que Yo no lo había escuchado Oye, ¿y por qué Hasta hoy marcaste? ¿Eso sí es algo de emergencia? ¿Ya no vuelves a ver a tu hermano? No, no, como le comento Va a hacer un error Le digo No creo Como le digo Él pues sale muy poco Se la lleva muy tranquilo Este Es una persona Demasiado tranquila La verdad Este Entonces dije Ah, es que Igual déjame Eche una llamadita No se preocupe Sí Déjeme Déjeme Pásenme si quiere Usted el número De su hermano Para chequear primero ¿Verdad? Cómo estaba la situación Pero No creo que haya muchos problemas Con arreglar El problema ese que tenga Yo creo No sé No, yo La verdad es que No, yo no le veo problema ¿Verdad? Yo lo que luego quise Pues ya es Alterarlos a ellos ¿Verdad? Igual si fue un error O algo Pues nomás Díganmelo Y que así quede No, no, no Muchachos Que Es muy grande Tu hermano ¿De edad? Sí, tiene Pues ahorita ya tiene 62 años Ok, pero No sé A lo mejor La falta de De confianza A lo mejor Vive solo ¿Con quién vive? No, pues es que Prácticamente como le digo Tiene principio de autismo Él vive con mi otro hermano Sí tiene su celular Y ahí anda en internet Normalmente Pues ahí Pues entretiene Ya ve como todo Ahora sí que como todo La juventud de ahora ¿Verdad? Aunque él no está joven Pero pues Él ha aprendido a entretenerse Ahí con el celular Y la verdad es que Pues sí le sirve ¿No? Nos deja a nosotros También estar tranquilos Hacernos estas cosas Entonces este Pues así ha servido En ese sentido Ya me dio aquí el sistema Pásame el número De tu hermano Para acercar a ver ¿Qué fue lo que pasó? Sí, él es Heriberto Cruz García ¿Heriberto Cruz García? ¿Y no? ¿Y el teléfono? No, pues prefiero yo Arreglarlo entre nosotros Si se puede, oiga Porque pues también Ah, no, no Digo Si no se puede Ah, no, no Pues ya es que También no me están dando Nada de información Ustedes Así está Ándale pues Ah, entonces fue un error ¿Me tengo una bronca? No Pero pues bronca ¿Por qué? Oiga, como le digo Nosotros somos muy tranquilos Es lo que les comento amigos No quieren bronca Bueno amigos Pues ya miraron Esas fueron las dos Llamadas del día de hoy La segunda pues me divertí mucho Y la segunda pues estaba Investigándose A ver si daba con bolas Si Si éramos o no éramos Si éramos falso O no éramos falso Como les comento amigos Sufren mucho Se desconciertan mucho Pero bueno amigos Espero que hayan disfrutado Cuéntenme ¿Qué les parece a ustedes? Es más Para saber Que estuvieron Hasta el final Díganme Del 1 al 10 ¿Qué calificación le dan a este video? Así nomás Si les gustó Bien Y si no les gustó tanto Pues también pongan ahí la calificación Espero que les haya gustado amigos Me encanta el hecho de estar aquí con ustedes Quiero agradecerle a todos los que se molestan En dar like En compartir los videos En comentar Muchísimas gracias Y también quiero darle un espacio En este video Y en esta ocasión A todas esas personas Que tiran el hater A todo lo que da Que critican Que insultan Que ofenden De verdad No saben Como Como yo Agradezco el hecho De saber Que les caigo tan mal Y aun sin embargo Me estén generando Visitas en mis videos De verdad Muchísimas gracias A todos ustedes Me ponen todavía Más alto amigos Con sus Con sus Acciones Este Me hacen sentir muy especial Les agradezco amigos Y pues denle like Suscríbanse amigos Aquí estamos a la orden Sigan mandando sus números Los pinches cabrones estos Y ya saben que aquí estamos A la orden amigos Estamos viéndonos Cualquier cosa Aquí abajo Está mi whatsapp Está También mi facebook Para que me agreguen amigos Un mensajito de perdida Saludando Ya saben A mi me encanta Platicar con ustedes Este Los sábados Estamos en los en vivos En la noche Ojalá me puedan acompañar Y ojalá pues que se la pasen bien Estoy a la Como a las 8 de la noche 7 y media Hora de Tijuana Hasta que ustedes dicen Suficiente por el día de hoy Echando cotorrea Amigos Gracias Y seguimos en contacto Les mando muchos besos amigos Gracias Gracias por tanto amor Que Diosito me los cuide Ya saben que como sea El dinero va y viene Pero la vida de un ser querido Pues no retoña Como chingaflores en el campo Eso es una realidad amigos Así que cuídense Dígan no al maltrato animal Dígan no a las drogas adictivas Y ahí estamos a la orden Hasta luego amigos Bye